El rey que está sola y sin salida Y el rey que está sola y sin salida Y el rey que está sola y sin salida Y el rey que está sola y sin salida Dios mío haz que me enamore No quiero ya más pasar tiempo No quiero más ser tus amores Que no me inspiran de cura Dios mío haz que me enamore No quiero ya más pasar tiempo Tienes seguros sentimientos Que son eternos amores Dios mío haz que me enamore Enrique Sauri Y sentir amor Trae consecuencias Como el dolor Y esa ilusión Tan superficial Dándome corazón Dándome corazón Ya sé tanto mal Dios mío haz que me enamore Pinto el turno con la mano para arriba Y 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 la mano para arriba